Hola a todos, en el video de hoy les voy a mostrar como armo el arbolito navidad No se como pero me olvide completamente de que había grabado este video y ya paso navidad, me quiero morir Pero me gusto el video así que lo voy a subir igual, ahora si los dejo con el video Gracias por ver el video Bueno ya hice la primera parte del árbol, todavía falta todo eso, estoy super cansada pero bueno ahora vamos por la mitad Traje a mis perritos para que me ayuden a armar el arbolito, acá tengo a Amba, vino a ayudar, a ella le gusta mucho navidad Ya estamos casi en la mitad del árbol y ahí está Jeffrey, él me espera en el sillón Me vino a ayudar mi mamá un poco por el árbol porque es bastante grande y si no no voy a poder armarlo sola Así que estoy con mi mamá y con los perritos que están acá detrás de cámaras ayudándome un montón Amba la amantita Amba la amantita Amba la amantita Terminé de armar el árbolito de las ramitas y todo eso estoy acá con Amba porque está muy asustado y no entiende nada Ahora voy a poner todas las decoraciones Tuvimos un pequeño problema porque enchufamos estas lucesitas pero no prendían Entonces mi mamá abrió como una cajita que tienen ahí Y quiso conectar cables con las luces enchufadas y explotaron O sea, hice una chispa enorme casi y se quema toda la cara, fue un desastre, tengo el clip para mostrarlo Fue muy gracioso, pero pudo haber sido muy grave Ahora no tenemos luces, tenemos un par de luces nomás, que no alcanzan ni para medio árbol Pero bueno, no importa, ahí están las luces que se quemaron Ahora, en vez de poner luces voy a poner las decoraciones del árbol En mi familia no le ponemos estelas o bolitas al árbol, le ponemos estos corazones de tela Que miren, son así Y si vieron mi video de cómo armaba el arbolito del año pasado Seguramente se acuerden que yo le pongo estos corazones Tengo otros que son así más navideños, todos diferentes Así que acá tengo dos bolsas llenas de corazones y las voy a poner estos corazones en el árbol Me olvidé a Ámbar afuera Chiquito, vení Vení, vení Ámbar, vamos adentro Terminé de armar todo el árbol, lo único que me faltan son las lucesitas Que como les conté antes, se me quemaron Entonces ahora me voy a cambiar y me voy a ir al coto a comprar las lucesitas Estoy acá en Coto, no hay mucha decoración la verdad, pensé que iba a haber mucho más, ahí hay otras más allá Nada, no hay tantas cosas, pero bueno, voy a ver si encuentro algo lindo Bueno, así quedó el árbol ya con las luces y todo La verdad que nada, me encanta Navidad, fue súper divertido armar el árbol Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo No se olviden de irme a seguir a nuestras redes sociales que son Instagram y TikTok Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!